Después de crear la memoria USB boteable de Fedora Silverblue, en este video voy a hacer la instalación del sistema en un PC antiguo con procesador Dual Core. Tengo Fedora Silverblue 34, que está basada en la versión 34 de Fedora Workstation. Y se basa tanto que la instalación es muy similar y además tiene los mismos logos y nombres que la versión Workstation. Pero estoy instalando Fedora Silverblue. El sistema de archivos que utiliza Silverblue es VTRFS. Además, la ubicación de algunas carpetas dentro del sistema de archivos es diferente a un sistema de Linux tradicional. Por ejemplo, la carpeta Home está dentro de la carpeta Bar. Lo mejor es dejar que el instalador haga un particionado automático a la unidad. Tampoco se aconseja instalarlo en configuración Dualboot. Tal vez funcione Dualboot, pero en discos duros diferentes. En otras palabras, se debe reservar todo un disco duro para hacer la instalación de Fedora Silverblue. Este disco duro tiene instalada otra distribución de Linux, así que borro todas las particiones y le doy de nuevo a configuración automática. Mira! ¡Tak! Terminada la instalación y luego del primer reinicio Tengo un pequeño problema con la imagen de la pantalla Lo que intento hacer aquí es crear el usuario e ingresar la contraseña He aquí un video con esta parte de la instalación hecho en VirtualBox Y luego de algunos pantallazos ya tengo el entorno de escritorio Genome Volviendo a la instalación en el computador real es necesario ingresar a una consola TTY Para esto doy CTRL-ALT-F2 e ingreso a la TTY2 Y desde aquí voy a instalar otro entorno de escritorio o un gestor de ventanas ligero A veces un gestor de ventanas ligero puede mejorar el problema de la gráfica Que creo que es un problema de screen tearing Para manejar las actualizaciones y la instalación de paquetes Fedora Server Blue es diferente a Fedora o a Red Hat En Fedora Server Blue también se utilizan los paquetes RPM Pero la instalación se hace con el sistema OSTRI Es decir, aquí en Server Blue en principio no existe DNF Primero debo actualizar el sistema y el primer comando que doy es RPM OSTRI status Y en el estado o state dice IDOL Es decir, inactivo Así que le puedo dar el comando de actualización RPM OSTRI upgrade Ok, terminada la actualización Doy de nuevo un comando Doy de nuevo un comando RPM OSTRI status Observen que ahora aparecen dos estados O se agregó este grupo de líneas OSTRI es un sistema para crear actualizaciones en forma de versión Similar a como se hace con Git Con GitHub Y cada vez que se instala algo con RPM OSTRI Fedora Server Blue crea un punto de restauración o una instantánea Que se llama commit De nuevo igual a lo que se usa en GitHub Estas líneas de abajo corresponden al commit inicial Que además se identifica o tiene una firma GPG Y el grupo de líneas de arriba corresponden a la instantánea que se acaba de crear Puesto que acabo de dar un upgrade Adicional Observen que hay un círculo blanco al comienzo del commit de abajo O del commit inicial Y significa que esta es la configuración actual que tiene el equipo Es decir, ya se actualizó y se creó un segundo commit Pero para poder activar este estado Debo reiniciar el sistema O dar un reboot dando el comando Sudo system control reboot No debo dar un reboot normal Debe ser un system control reboot Luego del reboot ingreso de nuevo a la consola TTY2 Y al dar otra vez RPM OSTRI status Ya el círculo blanco está en el commit superior Ahora sí voy a instalar el gestor de ventanas I3 Window Manager Para esto doy el comando RPM OSTRI install I3 I3 status I3 log Y de menu Y de nuevo Como hice una nueva instalación Se crea una nueva instantánea Es decir Ya tendría tres instantáneas Y para que el cambio O para que se active el gestor de ventanas I3 Debo dar de nuevo Sudo system control reboot Es por esto que a Fedora Silverblue Se le llama el git de los sistemas operativos Y otra característica importante Es que al crear instantáneas o commits Es muy fácil de hacer un rollback Es decir Con un solo comando Puedo restablecer mi sistema A algún punto anterior Fedora Silverblue Se considera un sistema Con capacidad de actualización atómica Y es un sistema Con control de versión O dicho en inglés Luego del reinicio Selecciono el gestor de ventanas I3 Y ya mejora la pantalla Solo veo un puntero estático Un poco extraño Aquí cerca al centro de la pantalla Más adelante A medida que vaya mostrando el sistema Explico y muestro Otras características De Fedora Silverblue Aún falta explicar Los contenedores Los containers Una herramienta llamada Toolbooks Buildup Es lo que otro Buildup Buildup Si tienen alguna duda En lo que he explicado Pueden dejarlo en los comentarios Además Si desean que lo repita Todo en una máquina virtual Por lo menos Para mejorar la calidad De la imagen Y desde luego Para verlo Todo con Genome También lo pueden dejar En los comentarios Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!